Gracias por ver el video. Buenos días a todos. Bienvenidos al Consejo Superior de Deportes, especialmente al presidente de la Federación, al director técnico, a los deportistas y a los entrenadores que estáis hoy aquí acompañándonos. Muchas gracias por hacer este acto aquí. Yo voy a ser muy breve porque lo importante es lo que nos vayan a contar José María y, sobre todo, imagino que Ramón, que es el que tiene que valorar las personas que van a ir a Curich a representarnos a todos. Pero aquí, desde el Consejo Superior de Deportes, sí me gustaría dejar claros algunos pequeños mensajes. El primero, estamos muy contentos del trabajo que está haciendo el atletismo español. En unos momentos complicados como los que hemos pasado, todos, creo que no podríamos encontrar ninguna excepción, todos los estamentos del atletismo, habéis mantenido una actitud ejemplar, os habéis puesto a trabajar, a luchar y creo que, además, los resultados de ese trabajo que estáis haciendo os están acompañando. En segundo lugar, y eso ya referido a la faceta deportiva, también en ese punto estamos, desde el Consejo, observando con mucha satisfacción la evolución que estáis teniendo. En un deporte complicado, en un deporte muy competido, seguramente con la gimnasia, con la natación, los deportes más competidos del mundo, estáis consiguiendo, estáis consiguiendo resultados, estáis saliendo gente joven, los veteranos estáis tirando del carro, estáis consiguiendo un equipo y unos planteamientos que creo que nos llenan de ilusión a todos los que os estamos viendo trabajar. Y eso es algo importante en el momento actual, el poder presentar una historia ilusionante. Y por último, y acabo ya con esto, dentro del esfuerzo que en el Consejo estamos haciendo, porque haya espacio en todos los ámbitos de nuestra sociedad para los deportes que no son el fútbol, vamos a decirlo claramente, no tengo la menor duda de que el atletismo es un deporte que podemos poner de ejemplo. Si lo que queremos es trasladar a la gente joven que tiene que hacer deporte, lo que vosotros estáis haciendo, los resultados que conseguís, la imagen que dan, son una herramienta estupenda. Si lo que queremos es trasladar a las marcas, a las empresas, que el deporte es una herramienta excelente para transmitir sus mensajes, para poder conectar con la sociedad, también me parece que quienes estáis hoy en la selección, quienes nos vais a representar, vuestros compañeros, dais esa imagen también que queremos de gente sana, gente deportista, gente que tiene valores, gente que sabe trabajar en equipo, gente que sabe esforzarse. Pues por todo eso, no quería dejar pasar la ocasión de hoy, de la presentación del equipo, para reconoceroslo públicamente, para daros las gracias, para animaros y para deciros también que somos conscientes aquí en el Consejo, como me recuerda con frecuencia José María, vuestro presidente, que para llevar a cabo todo este trabajo que hacéis, necesitáis recursos y que ahí, creo que él también es consciente, queremos estar a vuestro lado y buscar todas las fórmulas que sean posibles para que contéis con los medios que necesitáis para llevar a cabo vuestra tarea, que es representarnos a todos en estas competiciones. Nada más y muchas gracias. Aplausos Esto es la hora para José María Odriozala. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras y tu apoyo, que es cierto, en todo momento al aletismo español. También quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias y felicitar al comité técnico, a los responsables representados por Ramón Cid, director técnico, por haber conseguido este equipo tan representativo, tan equilibrado, incluso entre hombres y mujeres. Yo creo que es la vez que llevamos, salvo cuando se celebró en España el campeonato más mujeres en el campeonato de Europa, con unas mínimas tan exigentes, mucho más difíciles que las oficiales, y que, a pesar de todo, han posibilitado que un número tan importante de atletas españoles, luego Ramón dará las cifras, estéis compitiendo en un europeo de enorme nivel también. Va a haber más de 1.600 atletas compitiendo en Zúrich en una pista emblemática, Leyssen Group, de Stadium, después de la reforma todavía mucho más agradable y bonito que lo que era antiguamente. Y en una época del año, pues idónea para conseguir grandes registros. Esperemos que también el tiempo allí acompañe. Normalmente puede que algún día no sea lo perfecto que nos gustaría, pero en general en Zúrich en verano se está bastante bien. Termino diciendo que recientemente ha habido un campeonato iberoamericano en Sao Paulo, donde hemos llevado un equipo pequeño de 20 atletas, que eran un poco los que no habían conseguido en general, aunque una de ellas que ha ganado allí en longitud, Julietito, ya ha hecho la mínima para estar en Zúrich, estará, pero el resto eran los que no habían conseguido meterse para el equipo europeo, y a pesar de todo han sacado nueve medallas, y otros cinco más han estado entre los cuatro o cinco primeros. Por tanto, también gran éxito en el iberoamericano, que es un poco como calentamiento de cara al europeo, que es quizás la competición más importante del año, por la que se nos va a medir también al final del año en nuestro resultado. Por tanto, yo confío en que todos lo hagáis allí muy bien y que todos disfrutemos muchísimo en este Campeonato Europeo. Nada más y gracias. Puesto para Ramón Cid. Agradecer a Miguel el apoyo de todos estos dos años que yo llevo en el puesto, siempre me he sentido muy apoyado y arropado por el secretario de Estado, agradecer que nos acoja en su casa, y por supuesto agradecer a todos los atletas, entrenadores, prensa, a todos los que estáis aquí. Vamos al motivo del acto, que es presentar la selección española de cara al europeo. Bueno, primero, a modo de introducción decir que el Campeonato de Europa es nuestro campeonato, es por nuestro entorno social y cultural cercano, es nuestro campeonato. Por otro lado, es tal lo que intuimos que van a ser los mundiales y los Juegos Olímpicos, es un campeonato en el cual nuestra élite, sin regalar nada, puede estar representada de forma relativamente amplia. Y esa es la filosofía que hay detrás de esta selección. Luego, comentar que todos los que van a ir, a nadie se le ha regalado nada, son las mínimas, yo pensaba, he estado buceando hasta cinco campeonatos anteriores, eran de forma clara y significativa las mínimas más duras de la historia, entonces las cifras que voy a dar, este dato ponen en realce las cifras que vamos a dar posteriormente. Son las mínimas, luego he encontrado, me he ido un campeonato más allá y había unas mínimas similares en Göteborg, bastante también exigentes, pero desde luego de los cinco últimos campeonatos europeos son con diferencia las mínimas más duras. El criterio con el que se han sido elaboradas estas mínimas, se ha tomado la marca referencia de 24, sí, perdón, se ha tomado la marca 24 a tres por prueba de Europa, del ranking europeo, y en función de esa marca, con algunas pequeñas oscilaciones, algunas obligadas por el propio requerimiento de las mínimas de la Federación Europea, que eran más duras que las que salía ahí, pero en líneas generales ese ha sido el referente, y mirando de reojo, los accesos en algún caso a puesto de finalista, a quedar entre los ocho primeros, Entonces, se creó ese criterio objetivo que igualaba un poco el nivel de exigencia. Afortunadamente, nuestro deporte es cuantitativo y podemos hacer medias y podemos hacer estadísticas. Entonces, estos criterios igualaban, en cierto modo, los requerimientos y las exigencias de todos los sectores. Las cifras… Con esto quiero decir que todos los que son, están. Quizá falte alguno que podría haber estado también, pero todos los que van es nuestra élite y porque han tenido que pasar unas altas exigencias. Las cifras que tenemos al final, yo sé que ha salido ya la inscripción, o sea que la sorpresa se acabó, tampoco había muchas sorpresas, pero las cifras que manejamos son… Van a ser un total de 74 atletas, que nos van a representar. Son 43 chicos y 31 chicas. En pruebas individuales van a ser 65 y la diferencia serían relevistas. Ese es un primer dato que a mí me gusta, que es que el año pasado el ratio chicos-chicas era mucho más desproporcionado en Moscú, aunque luego los resultados de las chicas fueron excelentes, fueron menos, pero lo hicieron muy bien. Y se va igualando el ratio, 43-31, pues estamos en un 75%, bueno, yo creo que está muy bien. Luego hay unos criterios de selección, como os he dicho, que marcan toda la selección. Todo el mundo, he dicho, tiene nuestra mínima, que son muchas más duras. Y quizás este sea el dato de más impacto, que antes de ir, que tenemos muchos representantes con mínimas duras. Es una buena cifra. Yo sé que luego normalmente se mide por número de medallas o finalistas, pero creo que ese dato por sí solo, para mí personalmente, ya constituye un éxito antes de ir. Luego quiero daros algunos datos que también me han sorprendido agradablemente. Por un lado están todos los sectores del atletismo español representados, salvo las combinadas, que tienen unos criterios muy restrictivos de participación, pero todos los sectores del atletismo están representados. En ese sentido, es un atletismo muy europeo, que Europa es fuerte en todos los sectores, entonces el equipo es muy compensado. Todos los sectores están representados. Y otro dato que, haciendo un pequeño análisis de la gente que va, es que de las 47 pruebas posibles que hay, incluidas los relevos, España tiene representación en 40, en 40 de las 47. Hay algún relevo y alguna otra prueba individual que no vamos, pero es otro dato que me parece muy relevante en cuanto a lo cosmopolita y lo homogéneo y amplio que es nuestro atletismo. Por sectores, ahí tengo unos datos, pues están en cifras, fondo hay 17, saltos 13, en velocidad 16 incluidos los relevos, lanzamientos 10. Por sectores hay alegrías enormes también. Lanzamientos van todas las pruebas, chicos, chicas, los cuatro lanzamientos y representación. para los viejos de los que venimos de años de ir con la selección, los que llevan mucho tiempo vinculados al atletismo, esto es un notición, que vayamos chicos, chicas, todos los sectores representados. Y bueno, esos son los datos, luego las preguntas que consideréis y luego, si queréis su número, tenéis por escrito la… ¿Perdón? Ya está. Bueno, en cualquier caso, hago un repaso rápido de la selección y os comento si queréis de forma tangencial algún dato y luego las preguntas que consideréis. La selección… Voy a empezar por las chicas. Primero, los capitanes son Mario Pestano y Ruth Beitia, que, bueno, en principio tenían los compromisos deportivos y no podían asistir, los dos son de fuera de Madrid. Ellos son los dos capitanes. El equipo en chicas, el 100 es Estela y luego el 4 por 100, que al final ha sido repescado. Sabéis que tienen que estar, para ser del 4 por 100, entre los 16 mejores europeos. Entonces, lo van a completar Julietito, ya que se ha calificado y que estará en salto de longitud, que tiene una buena marca en 100 metros, Alba Fernández, que es junior, campeona de España junior en 200, Isabel Pórez, también que es atleta promesa, y Cristina Lara, que también es una atleta junior, que ha estado en el Mundial Junior. Entonces, es un relevo que hemos repescado y que los componentes son muy jóvenes, son atletas de categoría junior. Seguimos. En 400 están Indira Terrero y Auri Lorena Boquesa, aquí presente. En medio fondo está Jadilla e Isabel Macías. En 5.000, Nuria Fernández y Paula González. En 10.000, Loli ha renunciado a correr el 5.000 y se decanta por el 10.000, Dolores Checa. Y Nuria también se ha decantado por correr finalmente el 5.000. Tenía mínima para los dos, inicialmente manejó la posibilidad de correr ambas y se ha decantado por el 5.000. En 10.000 estarían Loli Checa, Gemma Barrachina y Lidia Rodríguez. Y tendréis seguramente la documentación a Azucena Díaz que ha causado baja hace media hora, una hora que no nos ha comunicado que no podía asistir por lesión. ¿Sí? Azucena Díaz. En maratón, Alessandra Aguilar, 3.000 obstáculos, Diana Martín y Teresa Urbina, 100 vallas, Caridad Jerez y en 400 vallas, Lauro Sotomayor, Rudy Beite en salto de altura, Naroa Aguirre en Pértiga, Marjo Ver y Julieti Toya en longitud, en triple, Ruth Endumbe y Patricia Sarrapio, en peso, Úrsula Ruiz, en disco, Sabina Senjo, en martillo, Berta Castel, Senjabalina, Mercedes Chilla y en 20 kilómetros en marcha, Raquel González, María José Pobes y Beatriz Pascual. Esto es el equipo de chicas. El equipo de chicos lo componen en 100 metros Ángel David Rodríguez y Eduard Viles, en 200, Sergio Ruiz y luego estos tres, junto a Iván Jesús Ramos y a Adrián Burrell, complementan el 4%. En 200, Sergio Ruiz, lo he dicho, en 400, Samuel García, que junto con Marco Ullacpor, Lucas Búa, Pau Fradera y Jesús Pérez hacen el 4x400. En 800, Kevin López y Luis Alberto Marcos. En 1.500, David Bustos, Manolo Olmedo y Adel Mechal. En 5.000, Tony Abadía, Jesús España, Roberto Alaif y en 1.000, Lolo Penas. Luego, en Maratón, Landasem y Javi Guerra. 3.000 obstáculos, Víctor García, Sebastián Martos, Ángel Mullera, en 400, el Valle a Sergio Fernández, Pértiga de Irak Salas, Igor Biscoff, Longitud Eusebio Cáceres, y Amarillo Couto, Luis Felipe Mellis, Pablo Torrijos y Jimeno, en triple. 3.000, también, algún tanto, bueno, estoy siendo un poco reiterativo con los lanzamientos, pero es que es muy noticiable, 3 lanzadores de peso por encima de 20 metros, a mí también, históricamente, me supone una enorme alegría. Entonces, son Borja Vivas, con una excelente marca, los 3, Carlos Tobalina y José Toledo, en peso, en disco, Mario Pestano y Fran Casañas, que han hecho buenas marcas este fin de semana en Leiría, en Martillo, Javicio en Fuegos, y luego en marcha tenemos en 20 kilómetros, Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Luis Alberto Amezcua, y en 50 kilómetros, Jesús Ángel García Bragado y Francisco Arcilla. Este es el equipo.